Les quiero compartir una solución a un problema que tienen los iPhone que tenía yo por ejemplo yo ahora estoy en un lugar hermoso que es la boca de mar chiquita que es donde se junta el arroyo viborata y el mar y estoy escuchando música en el auto y quisiera hacer un video con esta canción del momento este que estoy yo en el auto entonces pongo video y cuando quiero empezar a grabar video el Spotify se desactiva entonces hay una solución para esto yo vuelvo a poner la canción y cuando pongo video en lugar de poner video tenés que poner foto fíjate ahí se va a activar de vuelta y si vos lo pones en foto y con el dedo desplazas empieza a grabar fíjate automáticamente empieza a grabar y podés grabar inclusive podés sacar fotos en la mitad de la grabación si apretas es un buen truco si querés grabar con la música que tenés puesta en el auto sin que se te corte en este caso el Spotify nos vemos en el próximo video ojalá te haya servido chau